La gama media por parte de Huawei se ha vuelto prácticamente mi favorita, ya que combina todos los aspectos que necesitamos para tener una buena experiencia, por lo que en este caso conoceremos el Huawei Y9A. Y bien, vamos a comenzar a hablar de su diseño, que yo creo que es uno de los mejores puntos de este equipo. Primero que nada tiene una apariencia muy limpia y muy parecida a lo que fue el Mate 30 Pro, por lo que contamos con un círculo alrededor de sus cámaras que realmente hace que llame mucho la atención y para ser honesto es una línea de diseño que me gusta mucho. Contamos con unas dimensiones de 163 x 76.5 x 8.95 milímetros y un peso de 197 gramos, realmente no es un equipo tan compacto y ligero como me hubiera gustado, sin embargo te cabe perfectamente en el bolsillo, pero si debes tomar en cuenta que es un equipo grande. Y no solamente es bonito por el diseño, sino también por el color, que es denominado como Midnight Black, que es una combinación de gris con morado bastante bonito que realmente me encantó. Eso sí, debes tomar en cuenta que el equipo atrapa las huellas muy muy rápido. Y ya que estamos hablando del diseño, hablemos de la seguridad, ya que contamos con el desbloqueo dactilar en la parte derecha, una posición que es muy cómoda y en este caso es bastante rápido y preciso. Ahora, por la pantalla, cuenta con un panel de 6,53 pulgadas Ultra Full View con una resolución Full HD+. Tenemos un aprovechamiento de prácticamente 90% ya que no contamos con ningún notch, ninguna ceja, en este caso la cámara estará escondida a través de un sistema retráctil que ya hemos visto en anteriores equipos por parte de la marca. Evidentemente será una pantalla aceptable, muestra buenos ángulos de visión y colores correctos. En este caso debo decir que para todo el contenido multimedia, tanto películas, juegos, estará más que bien. Ahora, dejando a un lado el diseño, pasemos con la parte interna. Encontramos el procesador MediaTek Helio G80 Octa-Core con 6 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna. Esto nos promete tener un desempeño aceptable tanto en juegos y aplicaciones. Realmente veremos una fluidez bastante buena en el equipo. Sin embargo, obviamente no te esperes un rendimiento de gama alta, pero creo que se defiende bastante bien. Especialmente en los juegos podrás correr prácticamente cualquiera. Sin embargo, en juegos un poco más pesados o con un rendimiento más exigente, tendrás una experiencia limitada en cuanto a la fluidez y la cantidad de frames que esté corriendo el juego. Pero en este caso, en juegos digamos 2D o con un rendimiento más bajo, no tendrás absolutamente ningún problema. Por el software, como ya lo hemos comentado, no trae los servicios de Google. Debes saber que obviamente tienes diferentes alternativas para descargar tus aplicaciones del día a día. Sin embargo, la experiencia queda un poco limitada en ciertas ocasiones. Contamos con el MIUI 10.1, la capa de personalización que ya hemos visto en anteriores equipos de la marca, que la verdad es bastante fluida, bonita y trae algunos temas y añadidos que me gustan mucho. Y por supuesto está basado en Android 10. Ahora pasemos con la batería. Tenemos 4300 mAh con carga rápida de 22,5W. En este caso, mi experiencia ha sido bastante buena en la batería. Ha conseguido darme prácticamente un día entero sin ninguna complicación. Y si eres un usuario más exigente, creo que es un equipo ideal para aprovechar totalmente la autonomía. Pero la carga rápida no es tan buena como me hubiera gustado. De hecho, en algunos países llegó con carga rápida de 40W, pero en este caso únicamente encontramos de 20. Y bien, ahora pasemos con mi apartado favorito, las cámaras, donde encontramos una configuración de 4 lentes. La cámara principal es de 64 megapíxeles con una apertura de 1.8. El segundo lente es de 8 megapíxeles con una apertura 2.4 para el modo gran angular. El tercer lente es de 2 megapíxeles con una apertura 2.4 para el modo bokeh. Y finalmente el último lente también es de 2 megapíxeles con una apertura 2.4 para el modo macro. Estas cámaras en conjunto nos dan resultados aceptables. Por el nivel de segmento al cual vamos dirigido, creo que está bastante bien la fotografía. En este caso los colores detalle estarán equilibrados para darte resultados fotográficos muy buenos. Debo decir que sus modos han mejorado bastante. Los colores me encantan. Creo que están bastante bien llevados para no sobresaturar las fotografías que tenemos. El rango dinámico es correcto y se nota de verdad como han mejorado también el aspecto bokeh y el modo macro. Así que en general tendremos unos lentes muy buenos. Ahora, por la cámara frontal tenemos un sensor de 16 megapíxeles con una apertura de 2.2 que es motorizada. En este caso y para ser muy honesto sí esperaba un poco más de esta cámara, pero creo que para redes sociales no está nada mal. Sin embargo, debes tener en cuenta que sigue manteniendo este feeling artificial en las fotografías que no me termina de convencer del todo. Y bien, finalmente pasemos con lo último y quizá más importante, el precio. Que es de nada más y nada menos que de $7,499 pesos mexicanos. Un costo ni muy caro ni muy barato que se encuentra en el estándar de la gama media. Sin embargo, creo que tiene características que pudieran mejorar, pero también tienen otras que son de mucho valor para el equipo y que al final del día nos darán una buena experiencia. Así que pues nada amigos, ustedes al final decidirán si vale o no la pena este equipo. Así que déjenmelo todo aquí abajo en los comentarios. Les gustó, lo comprarían, todo déjenmelo aquí abajo. Y por supuesto no olviden seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia de este y otros equipos. Esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego.